El Paseo de la Luna Llena El Paseo de la Maravilla del Mundo en medio de la noche El Paseo con Luna Llena en las pasarelas surgió un poco casualmente En el año 82 la cantidad de gente que venía a los paseos, que visitaba cataratas no era tanta como ahora Y tampoco había una restricción de horario, se podían quedar hasta la hora que quieran, hasta la oscurecía Y ya se quedaban hasta más tarde Y en los días de Luna Llena pedían permiso a los guardaparques que estábamos hasta última hora en la zona Para quedarse un rato más Y con el tiempo empezamos a acompañarlos nosotros por seguridad Y después ya se institucionalizó, digamos, y se fue haciendo una visita oficial Los grupos de turistas tienen cupos de hasta 120 personas en tres turnos El recorrido comienza en la estación central para embarcar en el tren ecológico de la selva Con destino al circuito superior o a la Garganta del Diablo Vengo de España, del País Vasco, del norte Y bueno, estoy aquí en Chile y es estupendo, la verdad que Iguazú, uno de los mejores lugares, pero sin duda, de los que he estado A mí lo que más me llama la atención es cómo ilumina la Luna todo el agua, la verdad O sea, impresionante, si no fuese por la Luna no se vería nada, pero en cambio por la Luna impresionante cómo se ve todo, claro La verdad que es muy impresionante porque es la primera vez que vengo a Cataratas Y no solo que es la primera vez que vengo, sino que es de noche, la primera vez que conozco las Cataratas Y no hay nada que te pueda preparar para esta emoción y con la Luna de fondo es como se te eriza la piel No sé, ella está muerta de sueños, pero no puede dejar mirar a la Luna y decirle una Luna Me parece que es único y que todos lo deberían poder por lo menos venir a conocer You are very nice, very beautiful Incredible Incredible So amazing, like, very, like, yeah, so unbelievable to this view, you know Have you ever seen anything like this before? No, I went to Grand Canyon, but it's totally different from the things, right? La vista sude lugar a otros sentidos y de esta manera la vista y los olores se vuelven protagonistas en una noche donde la única iluminación está dada por la Luna Hay olores, hay ruidos, sonidos diferentes en la selva que de día con todo el bullicio no prestamos atención Incluso de noche es la hora en que más están activos los mamíferos, por ejemplo Entonces hay ruiditos y hay vida por ahí cerca Aparte de los saltos yo digo que Cataratas del Iguazú lo que tiene es el marco O sea, vos tenés Cataratas del Niágara y tenés muchas Cataratas en el mundo Primero que las nuestras son de las más importantes por el arco y la cantidad de saltos que tenés, más de 260 saltos Pero el marco de selva, el marco de naturaleza conservada Nosotros tenemos más de 60.000 hectáreas en el Parque Argentino Se suman otras más de 100.000 hectáreas del lago brasileño Hace que esto sea un marco de conservación muy grande para lo que es la selva paranaense Y eso le da a las Cataratas que ya de por sí son un atractivo Le suman una cosa más como es la belleza de nuestra selva misionera en todo lo que es la provincia de Misiones Una manera totalmente distinta de pasear en las Cataratas del Iguazú El paseo de la luna llena se constituye en el punto cúlmine para disfrutar de la selva y el agua ¡Gracias!